Y bueno, hoy vamos a hablar sobre el proyecto del estadio del Tauro que ya se había anunciado hace unos meses pero yo vengo a hablar de esto ahora porque siento que se le debe dar más bombo de lo que se le está dando pienso que se debe hablar un poco más de esto, es algo sin duda muy interesante porque es algo que necesitábamos en la liga ya había hablado de esto en un video, tipo ya había hecho un video y ya lo estaba editando pero me di cuenta que estaba como muy lento, muy aburrido y siento que necesitaba un poco más de ritmo para que fuese un poco más entretenido y más rápido porque estaba muy largo así que no me gustó pero decidí volver a grabarlo, lo había grabado hace como dos semanas y lo estaba editando hasta ahora y bueno, voy a grabarlo de nuevo, dije, mejor primero que nada aquí están los detalles en el Tauro y también las imágenes que vamos a analizar ahora un poco al rato primero vamos a hablar de la ubicación que va a ser en Santa María, Panamá estará listo para 2023, se supone, ya sabemos cómo funcionan las cosas y tendrá una capacidad de 3.000 espectadores sin duda es algo bueno, mucha gente se quejó de que los espectadores que ubique a pero si te pones a pensar, pues tiene capacidad para ser agrandado y pues no podemos ponernos en ese plan ya que tampoco es que nosotros llenemos todos los estadios que hay se nota en todos los partidos del EPF que en los estadios pues les hace falta gente incluso en los partidos importantes a veces lo notas un poco como que debería haber más gente primero que nada felicitar a los torinos y al equipo por dar este paso porque yo siento que es algo que se necesita y algo que va a alentar a los demás equipos grandes a que intenten hacer algo similar porque es algo que es necesario para la liga, para el crecimiento y yo creo que si esto sigue así vamos a dar un gran paso en calidad porque la selección ya dio ese paso ya que Panamá ya no es lo mismo que Panamá hace 15, 20 años yo espero que la liga dé un paso similar y estemos a la altura de las demás ligas de Centroamérica que están en un buen nivel como la TICA ojalá en algún momento íbamos a tener una liga como la TICA eso sería un sueño para mí yo digo que para los que nos gusta el fútbol sería un sueño también también nos hace falta tener más cultura y todo ese tipo de cosas que yo creo que hablaré en otro video lo que sí no me terminó de gustar fue lo del nombre yo sé que el nombre del estadio no es algo únicamente que el club dice ay se va a llamar así yo sé que tiene que ver con patrocinadores y todo ese tipo de cosas no es algo tan sencillo como puede parecer pero sinceramente creo que un hombre con más identidad hubiera quedado mejor le falta como Sazón no sé Estadio Taurino cualquier cosa pero entiendo que eso no es tan fácil eso no es un tema tan fácil es un tema mucho más delicado a ver igual es algo súper positivo espero que los demás equipos grandes sigan en este camino ahora sí vamos a ir con las imágenes del estadio rápidamente aquí podemos verlo si abre aquí podemos verlo a mí me parece un estadio bastante bonito sinceramente es un estadio no es nada del otro mundo aquí tiene su techo tal me parece un estadio bonito tiene capacidad para agrandarse podemos ver acá las banderas tal bonito nada del otro mundo acá también aquí está el escudo acá podemos ver los palcos todo eso las caminadoras y todo eso un gimnasio miren aquí está se ve muy bien sinceramente el estadio y se vería aquí en la atardecer y tal y bueno poco más que decir ahora vamos a ver las reacciones de la gente vamos a ver qué tal belleza qué bien perfecto aquí en Panamá solo llamas al mismo arquitecto para construir los estadios todos son iguales ninguno tiene estructura diferente a ver hermano no sé cuántos estadios hay en Panamá no sé con cuántos los estás comparando y aunque fuesen todos iguales yo prefiero que todos los estadios sean iguales a este yo preferiría ojalá todos los equipos del LPF o por lo menos la mayoría tuvieran un estadio como este y que fueran todos iguales ojalá así por lo menos tendríamos infraestructura y no estaríamos como estamos no veo en qué se parece esta vez la vaina es criticar y es verdad la vaina es criticar yo no sé qué la gente a veces que espera que traigan un estadio con un diseño como el del Santiago Bernabéu está bien que el estadio no tenga un super diseño increíble pero es que a ver somos una liga que todavía le falta un montón no es momento de estar criticando por ese tipo de cosas hermoso copy-paste de los que hace el gobierno es que en verdad es criticar la gente critica por criticar cualquier cosa hacen el estadio critican no lo hacen critican en qué quedamos imagínense que pongan nombres europeos a los estadios de aquí yo igual pensaba lo mismo de que oye por qué Veragües United por qué le ponen ese tipo de nombres a los estadios Fútbol Park por qué pero luego entendí que eso tiene que ver con el tema de los patrocinadores así que de ahí dejé de meterme en eso porque a mí me parecería mil veces mejor que se llamara Estadio Taurino Estadio Tauro Estadio Tauro FC cualquier cosa que tenga que ver con la identidad del club seguramente a los fanáticos e incluso a la directiva se le ocurriría un mejor nombre de lo que estoy hablando yo porque yo no soy seguidor del Tauro la grama será natural o artificial bueno yo no he visto nada de eso no tengo ni idea ojalá sea como en el estadio de la universidad latina que es grama híbrida si no estoy mal tuvieron problemas al principio en el universitario por eso pero luego pudieron corregirlo ahora tiene la grama híbrida y les ha ido muchísimo mejor eso sí tuvieron un montón de meses uy se me apagó esta luz que mire que le pasa a esta vaina es una cuecada esta vaina siempre se pone en cuecadas y bueno como decía estuvieron como un año sin jugar en el estadio prácticamente un montón de tiempo hasta ahora que lo pudieron retomar y les está yendo mejor y les voy a enseñar por qué pasó todo esto aquí podemos ver un poco de esto aquí no se aprecia tanto por la calidad del video pero acá se ve que está feito el pasto está feo acá se aprecia también más acá se ve acá en la esquina era un lodazal entero del partido miren esto eh miren esto aquí estas imágenes estaban muy mal estado eso se criticó un montón también llovió se pareció una piscina miren aquí se ve horrible luego pudieron solucionar esto aquí se ve más todavía y bueno y bueno eso es todo lo que yo tenía por comentar en un video como este espero o sea les haya hecho entretenido tengo mis redes sociales por aquí las estaré dejando hago videos en tiktok tengo twitter tengo instagram síganme por todos lados en tiktok hago videos cortos donde hablo de este tipo de cosas mucho más rápido más por encima resúmenes de cosas hago videos prácticamente todos los días así que síganme por allá cualquier cosa lo dejan aquí en los comentarios bye ahí i